Y en Tejeda, la Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria ha reconocido la labor de 11 empresas y colectivos de su comarca. Unos actos con motivo del Día Internacional del Turismo, una cita aplazada desde el pasado mes de septiembre. 11 reconocimientos, uno por cada municipio de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria a colectivos, entidades oficiales y empresas por su labor en el sector del turismo. Tenemos atractivos turísticos que yo creo que hacen que la isla de Gran Canaria siga apostando por un turismo sostenible y sobre todo no estemos solo en el sol y playa, sino otras ofertas gastronómicas, paisajísticas. Un reconocimiento más a seguir trabajando, a defender los puestos de trabajo, defender la actividad económica, pues desde la restauración, desde los alojamientos o cualquier otra actividad que esté vinculada con el turismo. En este camino aún quedan retos para afianzar el sector turístico en la comarca del norte. Hemos basado las acciones en los cascos históricos, la mejora de las zonas comerciales abiertas, pero tenemos que tener en cuenta que la zona costera es la gran parte pendiente de la comarca norte. Los accesos, por ejemplo, a nuestra explotación y demás, pues quizás no son tan fáciles y creo que sería una forma de acercar el producto a los turistas y que también conozcan la parte más rural. Una celebración especial del Día Mundial del Turismo en Tejeda que quiso ser señal del apoyo de la Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria a este sector.